Un poco más será un alivio para dos fracasos Y si te falta, llévate al menos mis cansados corazones Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los llevas, qué me importa, que se queden afuera ¿Por qué te vas muy bien? Donde brisa no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día, es para tú también